Bueno, ¿sabes gente? Este acá es Happy Wheels Y ya vamos a jugar a los niveles de la gente Como dije, que te doy de dos Esto es Indrando Tomás Acá si voy a jugar eso solo Vamos a ver, como lo veo A ver... Mmm... Life of Activity Aja, a ver... Ok, soy un flipper Ja 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 Ok, soy... Hola, soy este... Es... What the fuck? Ja 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 Eh, pueden correr... Porque se quiere todo aquí Tan, taná, taná Taná, taná Chan, chaná, chan, chaná Chan, chaná La vista que llena vivo hasta allá Tom, tom Tienen una cosa flotante Oh man, yeah, bitch No, no No entiendo el no Ok, el ven está quedando Ja, ja, le está lleno Vamos, mierda Solera Ok, eso murió el hombre No, vamos, mierda Inresponsable, ninja Oh, bueno Si miremos What the fuck Timmy Mierda Fuera tú Jo, jo, él le dice hola Permiso Vamos, Timmy No, 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 no Joder, puta Come esa Oh, me está grabando todo Oh, me está grabando todo Timmy Ahí que te pierda Papi, papi Chao Vamos a ver Corre Oh Joder, puta ¿Cómo es eso de arriba? Ah, puta Ah, way Oh, divin Papi Tiene la Joder, puta Tiene la Joder, puta Joder, puta Joder, puta Joder, puta como iba a dar ala también se me mandaba a mi uu pobana hijo de puta y tu también ehh que sea oh fuck es muy chico bueno vamos que era pasado la ninja no teme bueno vamos a irnos ay fuck me salto el forro me estaba clavando la espada oh no tenia que seguirlo no 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 ahora yo quere que diga oh no en serio tenia gente le juro que lo paso no ay forro no 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 hay que clavar no 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 ¡Qué pasa! What the f... Si, te he pasado ¡Lo pasas! ¡El cooooooo! ¡Chao chaaaaaaaan! ¡Cooki-mol-ta-trop! Dale, a ver... ¡Mora, a comer! ¡Ya! ¡Ya, diga! ¡Mora, a comer! ¡Uff! ¡Ah, bueno! ¡Va! ¡No! ¡Uff! ¡Dier! ¿Por qué deier? ¡Uff! ¡Ja! ¡Se me ha ido marrella el foro! ¡Ay, no! ¡Avo, espera! ¡Asa si ya se la pasa! ¡Va! ¡Uff! ¡Va! ¡Uff! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡WTF! ¡Sigo vivo! ¡Eh! ¡Sigo vivo! ¡No! 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 ¡WTF! No, no! Y... 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 ... ... ¡Cook esta! ¡Cook esta! ¿Te gustaba? ¿Te gustaba? Eh... pa 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 pa... Don't... no move I don't think... Bueno, creo que está a hacer... ¡Uy, hijo de...! What the fuck? ¡Fu! ¡Naaa! ¡Aaaa! ¡Soy en contra de este juego! What the fuck? ¡Where? ¡Maldita... ¿Vale? ¡Epic! 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 ¿No? ¡Epic! 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 ¡Me dudo mi orden! ¡Pío, bye and miss now! ¡What the fuck! la 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 ¿Cuántos minutos más te dejaron? ¿Cuántos minutos más te dejaron?